...es campeón de muchas mujeres, evidentemente se lo juro, es serio, lo que pasa es que yo soy una gente muy tímida y en este aspecto no soy capaz yo de decirle cosas a las mujeres así de entrada o sea, me voy despacito, me explico, pero en Brasil, que mujeres además son muy lanzadas, yo iba caminando por la calle por la avenida Tranchida no, no, verá, a Tranchida, avenida, avenida Tranchida, caminando afuera del hotel y pasó un muchacho y me dice, mamachito mamachito me dijo, sí, mamachito, pero me dijo mamachito yo creo que me dio vestido de otra manera óigame, y su programa de televisión allá en Brasil, es un programa diario, un programa semanal de lunes a sábado de lunes a sábado, ¿a qué hora? de las 8 de la mañana hasta las 10 para 1 ¿tantas horas? sí ¿con cuánta gente trabaja usted ahí? mucha gente, mi equipo es más de 300 personas 300 personas sí, y me quedo con los niños, 150 niños a 200 niños conmigo en mi programa, así haciendo juguetes, muchas otras cosas más y después yo cambio los niños porque yo hago 3 programas diariamente ¿3 programas diariamente? sí, un día, 3 programas entonces aquí en ECO nos va a caer muy bien aquí hacemos 2, pero podemos hacer más óigame, y dígame una cosa ¿cómo anda usted de novios últimamente, Xuxa? ah, estoy solita no me diga sí solita sí no puede ser sí, es verdad ¿en serio? ninguno 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 con una mujer nada ¿no? gracias ¿no? 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 ustedes pueden creer que no tenga novio y en Brasil y en Brasil que usted no tenga novio, Xuxa? tranquilita sí, porque yo tengo mucho trabajo, ¿no? es lo que me pasa a mí también, que no podemos hablar con... jajaja y ya viste yo apuntándome sí, verdad, que los que tenemos mucho trabajo no tenemos tiempo a hacer nada ah, en jueves pasado mañana ¿otra vez a Brasil? sí, Brasil yo necesito me quedar allá para hacer los programas, ¿no? y después yo haré... yo iré a hacer más gira promocional ¿habla usted muy bien en español, Oida? no no, de verdad que sí no, no, no si yo le dijera los jugadores brasileños que miren que tenemos mucho aquí en México que llevan años y no les entendemos nada, pero sí se le entiende pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad óigame, ¿y esta gira fue exclusivamente a México o visitó usted a otros países con el disco? yo empecé con Puerto Rico después Chile que me quedé enamorada por todos los chilenos y ahora México ¿le gustaron los chilenos? mucho hijo, y no hubo algún chileno por allá distraído, ¿no? no ¿no? se portó bien ay, ¿a poco, Xuxa? no, es verdad ¿de verdad? sí, yo recibo muchas cartas de Chile ahora ¿ah, sí? muchas ya tengo mi disco allá dos discos de platina duplo ¿ah, sí? así bueno, pues yo creo que esta fórmula musical que trae usted independientemente que es muy grata muy audible seguramente le va a gustar al público mexicano así que en primer lugar le agradezco mucho que haya venido con nosotros a Eco le deseo que tenga mucho éxito como cantante en México que ya lo tiene en el Brasil y regrese pronto por favor, Xuxa aunque yo ya estoy grande de edad de todas maneras siempre saber que usted se liga con algún muchacho mexicano a mí me podría entusiasmar ¿de acuerdo? está bien no se ría yo no estoy hablando en serio ¿qué sabes? ¿a lo cómodo? ¿también? sí bueno, un beso, mía mía besitos bien, mía mira, ya ves ellas sí dan de a dos no come aquí que todas hay nomás uno ellas de Brasil ¿verdad que dos besos? sí, donde yo nací en Brasil don tres mas ahora en río don dos no, para mí me gusta más su país bueno, entonces voy de a dos con las chaves con permiso adiós pitachita pitachita catuchita machachita y mamachita 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 adiós ay, que no más que al sol 13 años 13 13 nieta mi nieta adorada mi nieta ¿qué va a cantar Xuxa? Hilarie es una música para todo el mundo jugar bienvenida Xuxa gracias adelante Xuxa es la hora, es la hora es la hora de jugar brinca, brinca palma, palma y danzando sin parar un pasito para el frente y un pasito para atrás gocá, brinca y sí es un pasito para el camino se pueden ir atend bastando xuxa y bueno, tú y bueno, tú y bueno, tú es diferente amigo Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un palco para el frente Y un pasito para atrás Juncaremos todos juntos Es la hora, es la hora ¡Lauriz lad. ¡Lauriz lad, eh! Es la hora, es la hora Y danzando sin parar Un palco para el frente ¡Lauriz lad, eh! ¡Lauriz lad, eh! ¡Lauriz lad, eh! ¡Van, uh, o! Es la hora, es la hora Y ahora solamente los bajitos. 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 Y las mamás haciendo palmas. Y ahora solamente los bajitos. 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 Gracias, Chucha. Bienvenida a México. Saludos a las Paquitas. Felicidades y mucho éxito. Llegamos al final de nuestro primer trabajo en ECO. Volveremos en una hora.